Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos avanzando en la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. En esta ocasión vamos a trabajar la resolución de ecuaciones que requieren dos pasos y una división final para despejar la variable incógnita x. Son ecuaciones que tienen la siguiente estructura, ax más bx igual a c o ax menos bx igual a c. Bien, vamos a verlo de manera sencilla. Bien, supongamos que tenemos una ecuación de este tipo, un número por x más otro número por la variable incógnita, bien, igual a otro número. Bien, nuestra intención es aislar, dejar sola la variable x en uno de los miembros y sola, completamente sola. Bien, ¿qué podemos hacer por las técnicas de, por el trabajo con expresiones algebraicas? Sabemos que ax y bx son monomios semejantes, por tanto, podemos agruparlos, ¿vale? ¿Qué hacemos? Arrastramos, en las pavel más, arrastramos y vemos que ax más bx al final se reduce a sumar los coeficientes a y b y dejarlo multiplicando por la incógnita x. Y, finalmente, ya tenemos una ecuación del tipo algo por x igual a c. Si nosotros queremos dejar la variable x sola, pues lo más sencillo es, aplicando el principio de equivalencia, al primer miembro lo dividimos por a más b. Y, por tanto, al segundo miembro también hay que hacerle lo mismo. A partir de aquí podríamos simplificar. Bien, y ya tendríamos la x sola. Pues vamos a hacerlo con graspable más. Bien, ¿cómo se hacía esto? Pues simplemente dejamos pulsada, usamos transform, dejamos pulsado unos segundos con el botón izquierdo del ratón el signo igual. Y dividimos la ecuación completa entre a más b. ¿De acuerdo? Y ahora, finalmente, como tenemos a más b por x arriba y abajo, simplemente arrastrando, vemos que desaparece y ya tendríamos resuelta la ecuación. Vamos a poner un ejemplo. Bien. Decimos, si al doble de un número, el doble dos veces un número, que no sabemos, le sumamos su triple. Si el doble de un número, le sumamos el triple, tres veces ese número, obtenemos 120. ¿De qué número estamos hablando? Bien, nuestro objetivo es averiguar el valor de x, que hace que el doble de esa incógnita, dos veces esa incógnita, dos por x, más tres veces esa incógnita, que es el triple, me da igual a 120. Bien. Hemos dicho que con graspable más, simplemente dos x más tres x, sabemos que sería dos más tres y cinco x. ¿Verdad? Cogemos, arrastramos aquí. Bien, y ahora ya, esta es una ecuación sencilla, de algo por x igual a un número, por tanto, para dejar la x sola, ¿qué tendríamos que hacer? Pues dividir ambos miembros por cinco. Bien, este se medía con este y ya habría terminado. Pues vamos a hacerlo. A ello, como siempre, en graspable más, transform, dejamos pulsado, signo igual, y dividimos entre cinco, la ecuación. Bien, la ecuación completa dice, introduce una operación para aplicarla a ambos lados de la ecuación. Bien, ambos miembros. Este se me va con este, simplifico y ya hemos terminado. Es decir, el número que cumple que si sumamos su doble con su triple da 120 es 24. Bien, pues eso es todo. Hemos visto dos estructuras de ecuaciones que requieren dos pasos y una división final en el último paso para obtener el valor de x. Es decir, para resolverla. Bueno, pues eso es todo. Ahora te toca practicar a ti. ¡Suerte!